hola a todos fanáticos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal de vídeo de reacciones mi nombre es AJ, AJ James, AJ reacciona todo eso bla 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 etc 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 hoy voy a reaccionar un vídeo de DrossRoxan que es bastante divertido y me va a dar mucha risa porque voy a reaccionar el de top los 7 peores villanos de los cómics lo escucharon bien de los peores de los peores villanos que existen en los cómics ahora yo yo no tengo ningún problema con cualquier villano mientras que me den buenas historias los puedo perdonar pero en este caso no estos personajes son una absurda o sea es pura este estupidez es algo absurdo no tiene chiste y es una grandísima pérdida de tiempo durante toda mi vida cuando yo era un niño solía leer este puros cómics de marvel y de tc y también este también digamos cómics independientes y son bastante buenos pero en este caso voy a reaccionar top 7 de los peores villanos de los cómics así que prepárense voy a darles mi opinión y mi reflexión sobre estos personajes comencemos hace un tiempo vimos el top de los superhéroes más lamentables que el mundo del cómic tiene para ofrecer hoy le toca el turno a la otra cara de la moneda el villano es una parte vital del cómic yo personalmente siempre he dicho que una gran historia necesita incluso antes que grandes héroes grandes villanos y hay múltiples ejemplos que lo prueban pero qué pasa cuando el antagonista en un cómic es tan deficiente que incluso a ti lector se te ocurren mejores ideas para acabar con los héroes que a él y de eso verse este top de un viaje que te tendrá al borde de la silla tragándote cantidades criminales de pena ajena sé valiente prepárate y no apartes la mirada de la vergüenza porque estos son los siete peores villanos en la historia de los cómics comencemos estoy listo número 7 el super villano que nos abre la puerta número 7 es peligroso no se le puede negar eso podría patearle el trasero a cualquiera de nosotros pero su aspecto es injustificablemente ridículo y como no somos nosotros los que tenemos que combatir con él sino superhéroes en este caso The Angel no parece en lo absoluto como una amenaza Armless Tiger Man por su traducción hombre tigre sin brazos parece desde el vamos un personaje de broma pero créeme no lo es su nombre real es Gustav Hertz laburante alemán que un día tuvo un accidente con máquinas y sus brazos fueron arrancados hasta acá tenemos una historia dramática y sin pizca de gracia pero escucha cuál es el motivo de este tipo para convertirse en un renegado social a raíz de su accidente Gustav desarrolló un odio malsano hacia las máquinas la Gestapo vio potencial en el repudio recalcitrante de Gustav y no se les ocurrió mejor idea que enviarlo a Estados Unidos para que hiciera el mayor daño posible a la infraestructura tecnológica de ese país desde entonces y con mucha historia de por medio Armless Tiger Man se dedica a hacer el mal sin duda sería un villano mucho más detestable hoy con tanto y costosísimo iPhone laptop o consola de videojuegos por ahí si te consigues a este tipo más vale que guardes tus preciados aparatos o podría molerlos a patadas número 7 a ver a ver a ver a ver estoy entendiendo por su negligencia por su estupidez les costó los brazos pues tú tienes la culpa por por qué metes las manos ahí lo que no debes tú eres la persona responsable de tus acciones mira este ok vamos a empezar de la estupidez qué nombre tan raro y largo y tan básico y luego odias a las máquinas las todas las máquinas tecnología que existe no tiene chiste o sea tienes un rencor hacia la tecnología no a un superhéroe qué pedo ahí está número 6 Batman es único no tanto como personaje como por saga en sí misma debe ser el único miniverso donde muchos de los villanos son todavía más interesantes que el héroe Batman tiene a varios de los mejores antagonistas de la historieta personajes brillantes que no perdieron su atractivo al pasar a las animaciones y a las películas pero así como te digo una cosa te digo otra lamentablemente mucha agua ha corrido bajo el batipuente y desde luego que toda esta historia ha tenido también algunos de los villanos más patéticos y ridículos en el mundo de la historieta el rey del condimento es un ejemplo de ellos si yo recuerdo este personaje es de la animación y estamos hablando solo de villanos de cómics así que Kite Man por su traducción hombre cometa u hombre papagayo dependiendo de cómo se llame este objeto en tu país es uno de ellos su nombre es Charles Brown y con muchos villanos de Batman se especializa en algo específico hasta el punto de ser un maestro pero en este caso la especialidad de este sujeto son los cometas y es tan bueno creándolos que puede usarlos no solo para volar el mismo sino además cometer crímenes y disponer de una variedad de armas con forma de cometas si creías que los paraguas del pingüino podían llegar a ser ridículos no viste nada y quieres saber lo más patético en más de una ocasión este estupidísimo villano de la era de plata del cómic logró burlar a Batman número 6 o sea me está diciendo me está diciendo me está diciendo que este personaje tan tan ridículo pudo ganar a Batman tengo que leer ese cómic lo tengo que buscar y lo tengo que leer pues 5 agárrate de la silla porque el villano que nos espera en el puesto número 5 te hará palmearte muy muy fuerte la cara oh yo si recuerdo este personaje que en la actualidad en pleno imperio de lo políticamente correcto no podría ser publicado Snowflame es un villano oriundo de Colombia y su grito de guerra es el siguiente yo soy Snowflame cada célula de mi ser arde con éxtasis blanco la cocaína es mi dios y yo soy el instrumento humano de su voluntad y aquí un supervillano que de alguna manera extremadamente bizarra en el sentido anglosajón de la palabra obtenía sus superpoderes de la cocaína y combatió contra los nuevos guardianes en plena selva colombiana afortunadamente una explosión asesinó a este canalla y más nunca volvimos a saber de él pero lo interesante es que casi llegó a matar a los nuevos guardianes número 5 voy a pausar esto miren yo si conozco este personaje cuando yo estuve en la preparatoria había una página creo que se llama a bizarros.com este personaje se ha vuelto bastante popular eh cuando yo estuve de la preparatoria porque por la por la cocaína no entiendo por qué es tan estúpido pero al mismo tiempo gracioso y peligroso al mismo tiempo hasta casi mató todos los guardianes los nuevos guardianes de la galaxia no sé si se llama así el grupo pero este personaje era como el este como se dice el superman de los drogadictos o podemos decir como ah hay muchos super villanos que parecen a a este snow flame este hombre tiene todo dinero mujeres droga y además es un super adicto al sexo este hombre inhala tanta cocaína se vuelve como un este como un dios mucha cocaína pero es realmente estúpido ah es es el super llano favorito de todos los drogados todos los drogadictos de todo el mundo porque es cocaína que estupidez pero al mismo tiempo gracioso es curioso pero en el video de los siete peores superhéroes el lugar número 5 estuvo reservado para un latino el lugar número 5 de este top lo ocupó también un latino y el lugar número 4 en aquel antiguo video fue dedicado al plagio en los cómics en esta ocasión vuelve a suceder lo mismo pero peor de aquí un ejemplo de nada menos que autoplagio y no se pudo haber visto peor ni más patético o triste para mí para mí este personaje es una de las grandes errores de DC Comics y les diré por qué porque no invierten mucho a los nuevos personajes en en el universo de DC Comics se han vuelto huevones negligentes gente que no le interesa nada perdieron el toque y lamentablemente nosotros como personas que nos gusta leer los cómics obtuvimos un nuevo personaje pero bastante mediocre y estúpido The Prankster por su traducción el bromista es un sujeto llamado Oswald Hoover Loomis y su parafernalia como supervillano es jugar bromas descomunales desproporcionadas su historia no es interesante como supervillano es muy tonto lo interesante es que tanto por su personalidad y dependiendo de quién lo dibuje por su aspecto físico es un plagio burdo ridículo y desvergonzado de Guasón acaso hace falta que te lo diga y lo más triste es que tanto el bromista como el Guasón son de la misma compañía acaso no era mejor simplemente pedir prestado al Joker para algunas historias de Superman y punto al parecer esto es prueba de que las malas ideas muchas veces y por desgracia imperan sobre el sentido común número 4 voy a pausar esto es una gran idea una de las mejores ideas que en la misma compañía DC Comics prestarán el personaje Joker para el universo de bueno en el mundo de Superman sería épico porque imagínate Lex Luger y Joker trabajaran juntos es es bastante épico pero no lo hicieron y tuvimos obtuvimos y obtuvimos a uno de los personajes más ridículos y menos chiste en el universo de los DC Comics es The Prankster mal personaje muy mal número 3 el personaje que se hace con el tercer lugar en este top también tiene el idioma español como lengua materna oriundo de España casa de algunos personajes interesantísimos me temo que en el cómic americano les tocó una de las encarnaciones más ridículas de la historia Manuel el Oganto fue un torero talentoso conocido principalmente por su crueldad desmedida hacia los animales un día la multitud se enojó y lo linchó Manuel tuvo que ser llevado a emergencias pero su ira y resentimiento lo hicieron convertirse en un villano un villano que se dedica a torear todo lo que consigue y su poder depende única y exclusivamente de que la gente frene antes de atropellarlo si crees que la parafernalia de este sujeto no puede ser más estúpida escucha esto los caminos de matador y Daredevil se cruzaron todos sabemos que Daredevil a pesar de ser ciego es un hombre muy poderoso entrenado hasta el tope de las habilidades humanas lamentablemente en una ocasión el matador logró vencer a Daredevil ¿cómo? echándole su capa de torero encima y cito al propio héroe nublando mis sentidos número 3 a ver ok sabemos que Daredevil es ciego todo el mundo lo sabe sabe quien es Daredevil quien no pues están perdiendo a uno de los mejores superhéroes o héroes pues que existe en DC Comics o Marvel o no se lo que sea bueno mira en mi opinión Daredevil es bueno es como uno de los pocos superhéroes que tiene como o sea que él está incapacitado como tiene una debilidad él no puede ver pero si ustedes han visto la película Daredevil creo que en 2004 y si ustedes han leído los cómics de Daredevil y también si ustedes han visto su propia serie en Netflix de Daredevil y junto con Punisher ya verás que este superhéroe es bastante brutal pero siendo derrotado por un sup por un supuesto supervillano que no tiene poderes solamente tiene una capa o sea que pedo número 2 a lo largo de este video hemos visto personajes increíbles en el peor sentido posible de la palabra pero es a partir del puesto número este no este no este no por favor no todo menos a este supervillano o supervillana o super trans no sé pero este es uno de los uno de los más estúpidos que he visto en mi vida número 2 número 2 que la realidad se empieza a deformar Hishi por su traducción él ella así se llama en serio es un personaje algo así como dos caras pero mucho mucho más terrorífico que por algún capricho de la naturaleza nació mitad hombre mitad mujer literalmente y a pesar de que su gran acción maligna fue casarse con una pobre mujer para quitarle todo su dinero lo cierto es que Hishi es peligroso si lo dudas escucha su grito de guerra la más mortal de las especies es la hembra el más fuerte de las especies es el hombre combina estos dos con un instinto asesino y tendrás al más ladino más vicioso y más canallesco asesino de todos los tiempos el superhéroe crime buster fue el encargado de lidiar con este extremísimo personaje número 2 igual en la misma página de bizarros.com este es uno de los personajes más raros que existe a ver tiene dos sexos el hombre y la mujer tiene los dos ustedes saben el pene y la vagina pues obvio pero en serio y fueron derrotados por por un personaje o dos personajes bastante infantiles no me puedo imaginar cuál será el número uno ya sé ya sé ya sé qué van a decir sí sí yo sé ustedes ustedes han visto memes varios memes en facebook o en twitter este es uno de los personajes más extraños y estúpidos que existe ya verán por qué número 1 el primer lugar hermana al viejo y al nuevo video de una manera aún más especial porque el puesto número 1 de aquel entonces y el puesto número 1 de este video están relacionados pero no para hacerlo especial adrede no este personaje merece el primer lugar cut piece por su traducción general la bragueta es un supervillano de la saga Doom Patrol por favor acomódate en la silla porque lo que viene es difícil de digerir bueno vamos a ver cuando cut piece estaba en la secundaria invitó a una chica a una cita pero la señorita le dijo no no voy a salir contigo porque eres muy chiquito el joven interpretó esto de la peor manera posible no lo relacionó con su estatura sino con el tamaño de su órgano sexual lo que le ocasionó un trauma feroz tanto que de adulto fue al cirujano plástico pidiéndole remediar su situación pero el experto le dijo que mejor intentar algunas terapias de yoga y estiramiento para agrandar su órgano sexual cut piece hipersensible pensó que el tipo se estaba burlando de él y el rencor a raíz de todas estas experiencias es tan grande que encima desarrolla una salvaje disfunción erectile fue en ese momento que decidió que ya había tenido suficiente así que se construyó un traje robótico y... una imagen vale mas que mil palabras ¿Cómo puedo tomar este personaje en serio? Una imagen vale más que mil palabras ¡Miren! ¡Que la risa no te nuble los sentidos! Codpiece puede llegar a ser muy peligroso Los fogonazos que despide su cañón son bastante destructivos La carrera de este sufrido hombre llegó a su final Cuando la heroína transexual Coagula Consiguió distraerlo con una máscara de rana y matarlo Una gran pérdida para el mundo del cómic Pero en su memoria lo nombramos líder de este top Número 1 ¿No será creado por un... Por la industria de la pornografía? ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen que este personaje fue creado de la industria del porno? ¿Ustedes qué creen? Este me ha dado más que risa que terror No da ni siquiera miedos Pura risa Pero en serio Este hombre Este personaje Le duele el ego Pues le duele todo Y así que mira En vez de tener una bazooka en sus manos Tiene una bazooka en su mero mero O sea Según dice que lo tiene chiquito Pero que cañonote Ok Hasta aquí chicos el video del día de hoy Espero que ustedes les hayan disfrutado Espero que ustedes les hayan gustado Denle like a este video si en verdad Les causó mucha risa Comenten acá abajo que otros videos quieren que yo reaccione Que me dé mucha risa y todo eso Suscriban a mi canal si ustedes no lo han hecho Este... Comparten con sus amigos y familiares Denle favoritos Un grandísimo saludo a mi país México Un saludazo también a todos los países Que voy a nombrarlos Argentina Chile Uruguay Perú Bolivia Estados Unidos Colombia Venezuela Puerto Rico Cuba Ecuador Guatemala El Salvador También está un grandísimo saludo para la gente de la India Corea Canadá Este Japón China Y también Bueno Digamos que A todos De Brasil Y Quien más Quien más No quiero dejarlos atrás de ustedes también ¿Cuándo puedo nombrarlos a ustedes? Bueno Hasta aquí pues Nos vemos chicos Cuídense mucho Un gran abrazo Nos vemos Bye Chao Un gran abrazo E... Ya no